Hola a todos, bienvenidos una semana más a la cocina de Letizia. Hoy os traigo una receta perfecta para estas navidades y con la que los niños de la casa estarán encantados. La galleta de jengibre de Shrek. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 400 gramos de harina de repostería. 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 100 gramos de azúcar moreno. Un huevo. 80 gramos de miel. 2 cucharaditas de canela en polvo. Una cucharadita de jengibre en polvo. Una pizca de sal. Tamizamos la harina. El jengibre. 1 cucharadita de jengibre. 1 cucharadita de jengibre. La canela. Y la sal. Mezclamos y reservamos. Ponemos en un bol el azúcar moreno. Y la mantequilla. Batimos hasta que la mantequilla se disuelva. Incorporamos la miel. Y la mezcla de los ingredientes secos. Batimos hasta conseguir una mezcla homogénea. Envolvemos la masa en film transparente y dejamos reposar en un lugar fresco entre 2 y 6 horas. Estiramos la masa sobre un papel de horno. Cortamos la masa con la forma del hombre de jengibre. Horneamos las galletas con el horno precalentado a 180 grados durante 10 o 15 minutos, dependiendo el tamaño de las galletas. Hacemos tantas hornadas como sean necesarias. Las sacamos del horno y dejamos enfriar. Cuando las galletas estén frías, las decoramos igual que el hombre de jengibre de Shrek y... ¡Voilá! Ya tenemos listas estas deliciosas galletas de jengibre. ¡Bon apetit!